Entremos a este evento. La misión para la prenda 3D está aquí arriba. Nos vamos al portal de la Copa Stanley y entramos. Aquí le daremos a controlador de reproducciones y elegimos una reproducción. En lo que va la reproducción, nos tomamos una foto. Elegimos otra reproducción. Listo, ahora volvamos. Nos vamos a la estación de votaciones y fans. Marcamos una ficha y listo emblema y prenda 3D gratis.